A Podemos-Aragón nos parecía muy importante que estas cuentas fueran negociadas y pactadas en el seno del cuatripartito por las cuatro fuerzas políticas que cuentan con una mayoría en esta Cámara. La búsqueda de la unidad y el consenso, porque sí, no nos llevan a ningún lado. La base de los acuerdos siempre deben ser las medidas y las políticas concretas. Y detrás de ellas está la ideología, por supuesto. Y en ese sentido, para Podemos era fundamental que estos presupuestos significaran el fortalecimiento de los servicios públicos y el blindaje del estado del bienestar. Estas cuentas deben representar la recuperación de lo público frente a lo que hacen las tres derechas de PP, Vox y Ciudadanos allá donde gobiernan. Poner lo público en manos de los de siempre y dejar en la estacada a la gente corriente. Y lo vemos en la Madrid de Ayuso y Aguado, en Andalucía y en Zaragoza con Nazcón, Ciudadanos y Vox.